Con la finalidad de atraer a los salvadoreños durante el descanso de las fiestas agostinas celebradas desde el 28 de julio hasta el 6 de agosto, el Instituto de Turismo INWAT dio a conocer la oferta turística y los planes de prevención y seguridad para atraer el turismo externo. La celebración en honor al divino salvador del mundo, más conocidas como las fiestas agostinas en El Salvador, es una de las temporadas en la cual los habitantes de aquel país aprovechan para descansar y viajar y para promocionar al país como destino turístico, el INWAT con el apoyo de la División de Seguridad Turística de la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial impulsaron la campaña Cerca de Ti para atraer la visita de los salvadoreños. Entre los destinos que el INWAT promociona está la Ciudad de Guatemala, la Antigua Guatemala, Esquipulas, Retauleu, Betén, Panajachel y Las Verapaces. Como parte de las acciones de promoción, el Instituto Guatemalteco de Turismo realizó semanas atrás una caravana turística comercial con representantes de turoperadores, hoteles, comités de autogestión turística, líneas aéreas y otros prestadores de servicios turísticos de Guatemala, la cual estaba integrada por 40 empresas del sector, las cuales tuvieron una rueda de negocios y presentación de destino Guatemala. Aunado a lo anterior, se ha incluido la divulgación de nuestros atractivos turísticos en una campaña denominada Cerca de Ti, que incluye pauta en medios digitales y tradicionales. Esto es, El Salvador Cerca de Ti, o Guatemala Cerca de Ti para los salvadoreños. Así como activaciones, también en centros comerciales, para que los hermanos salvadoreños redescubran la oferta turística de Guatemala durante las fiestas agustinas. Según el INGUAT, para estas fiestas se espera la llegada de 74 mil salvadoreños. En divisas, este descanso yectará al país no menos de 19 millones de dólares, 17% más del año anterior. A decir del director del INGUAT, Jorge Mario Chajón, la estadía promedio de los salvadoreños se estima de 3.5 días, con un gasto diario de 73 dólares.